Yo tengo una pregunta para el señor Castañeda Lo he escuchado con mucha atención Yo no voy a entrar en temas de acusaciones ¿Cuáles son las propuestas que le hace a Lima? Ni una sola ¿Sabe señor Castañeda a cuánto vamos En promedio en el día Los limeños vamos a 17 kilómetros en hora normal Y en hora punta vamos a 5 kilómetros por hora ¿Qué cosa va a hacer usted para que vayamos por lo menos a 30 kilómetros Que está por debajo de los 40 o 60 Que es el límite del reglamento Yo propongo que el Metropolitano termine Usted no lo acabó señor Castañeda El Metropolitano acabe sus obras Que las obras de la Vía Expresa Sur La Javier Prado Vía Expresa Las rutas de Lima y Vía Parque Rima Se trabajen armónicamente Y no como ahora Que uno hace un puente por otro lado O otro hace un hueco al otro lado Y al final tenemos Flanqueado la zona norte por el puente de Los Alicios Flanqueado el Urigancho Se pone el Urigancho por el tema del puente nuevo Que están haciendo el cruce Flanqueado la Costa Verde porque están ampliándola Organicemos este tema Este tema le corresponde al alcalde de Lima Yo quiero hacerlo, yo sé hacerlo Y eso es lo que le ofrezco a Lima Los corredores, alimentadores El Corredor Azul El otro quiere hacer en Javier Prado Está bien Pero es como decir A ver, yo estoy haciendo alimentadores Pero alimentadores a dónde Alimentan a A la ruta principal Pues la ruta principal La que he mencionado Metro, tren Tren Metropolitano Trene de cercanías Que yo estoy planteando Y allí planteo uno De Cerro Azul a Vía del Salvador Otro de Ancón hasta Callao Otro con el ferrocarril central Que venga de Matucana Hasta el inicio De la línea 12 En Ate Y un bus alimentador Que venga de Cieneguilla Hasta Primavera O hasta La Molina Donde agarre el sistema Lo que quiero es que Todo habitante de Lima Incluido al Callao También tenga la posibilidad De entrar al sistema Para ganar las elecciones Yo necesito además De decir quién soy Y qué sé hacer Tengo que mostrarme En el lado humano que tengo Y este es mi lado humano Yo canto, yo bailo Y no sé si lo haré también Pero lo hago realmente Con mucho entusiasmo Y esa forma de mostrarse Creo que también ayuda A que la gente perciba a la persona No solo al candidato Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh Gracias por ver el video